¡법ón no se l powiedział! Que vivimos a ver, que vivimos a entrar Nosotros vamos a estudiar que vamos a ganar Yo, yo, no, no se labetón A mí, yo, yo, no, no, no se labetón Que vivimos a ver, que vivimos a entrar Nosotros vamos a estudiar que vamos a ganar